A través de RCG, la Asociación Civil Jóvenes Prevenidos, AC, se contactan con la familia de Rubí, transexual asesinada la semana pasada. En el caso de Rubí Cepeda, claramente el asesinato se ve, porque quienes estuvimos de cerca, quienes estuvimos ahí en el momento del sepelio, cuando nos platicaron de lo que le habían hecho, realmente no fue un crimen pasional, fue un crimen de odio. Estamos esperando el dictamen. Mira, el día jueves estamos invitando a toda la gente, a padres de homosexuales, a padres de lesbianas, a padres de trans, que asistan a una conferencia que se va a dar en el recinto a Juárez a las 5 de la tarde. Y a partir de ahí, vamos a armar una agenda de trabajo para exigirle al Estado, para exigirle a la Secretaría de Seguridad, que se aclare el caso, queremos respuestas. Mediante la asociación y con el apoyo social a la familia buscará, se haga justicia y se castigue al o los culpables. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.